muy buenas peñas que tal os saluda el vitros malo del club monomarca sin racing y en este vídeo os quiero enseñar a exportar e importar repeticiones guardadas de las carreras del gt6 como veis yo ya estoy en el juego tenéis que entrar al juego y ahora nos vamos a galería entramos a la galería nos ponemos encima de la lista de las repeticiones guardadas pulsamos el botón select nos vamos a la carrera que queremos exportar la marcamos con la x pulsamos x y ahora nos vamos aquí a la derecha al menú y nos vamos aquí donde pone exportar archivos le damos a la x pregunta le decimos que sí le damos otra vez a la x le decimos que sí y hace el proceso de guardado ya ha terminado y ahora lo que tenemos que hacer es pulsar el círculo atrás y ahora ya lo que tenemos que hacer es salir del gt6 salimos del gt6 bien una vez que hemos salido del gt6 ahora nos vamos a herramientas de datos guardados y aquí encontramos la carrera que ahora queremos copiar al disco usb pulsamos el triángulo pulsamos la x copiar elegimos el destino usb y le damos a la x y empieza el proceso de copiado una vez que se ha completado el proceso de copiado de la repetición en el dispositivo usb pulsamos atrás y ya está ya lo tenemos ahora sacamos el pendrive lo metemos al ordenador comprimimos el archivo y ya lo podemos enviar por correo electrónico bien y ahora lo que vamos a hacer es importar un archivo que tenemos en un pendrive que nos han enviado por correo electrónico y desde el ordenador hemos compiado al pendrive entonces nos vamos otra vez a herramientas de datos guardados esta vez nos vamos al dispositivo usb que es donde tenemos la carrera que nos han enviado y como veis aquí nos aparece pulsamos el triángulo y x copiar y ahora lo que hace es copiarse en el disco duro de la play pulsamos círculo nos vamos hacia atrás y como vemos ahora ya tenemos aquí copiado la repetición que nos han enviado por correo y que hemos copiado desde el usb ahora lo que tenemos que hacer es irnos al juego entramos al gran turismo bien una vez que hemos entrado al gran turismo entramos a galería y nos vamos a esta parte derecha donde está este menú nos vamos aquí a lista abierta encargar archivos y aquí nos aparece el archivo que hemos copiado desde el dispositivo usb al disco duro de la play ahora pulsamos x para aceptar aceptamos nos sale una pregunta le decimos que sí y se hace el copiado ahora pulsamos círculo vamos atrás y ahí aparece la carrera guardada aquí vemos la repetición que hemos importado esta es la forma de importar repeticiones guardadas que nos hayan enviado por correo electrónico al ordenador lo hemos descomprimido lo hemos copiado a un pendrive del pendrive lo hemos copiado al disco duro de la play y lo hemos importado muy fácil como veis es muy fácil bueno pues espero que os haya gustado este vídeo no os olvidéis de dar likes y si tenéis alguna consulta alguna duda me podéis enviar un correo un mensaje a mi dirección que es vitros malo arroba yahoo punto es con guión bajo vitros guión bajo malo arroba yahoo punto es nos vemos en un próximo vídeo y en las carreras hasta luego peña saludos del vitros malo a todo el club monomarca sin racing nos vemos en un próximo vídeo